Con este canto, con este canto, exaltaré al Creador, mi Dios. Con este canto, con este canto, me alegraré en el Señor, mi Rey, mi Salvador. Te alabaré, te exaltaré y te agradeceré, tu grande amor Jesús. Cambiaste mi lamento en alabanza, sanaste mi herido corazón. Me gozaré y danzaré y celebraré, y aún te haré más fin. Cambiaste en alegría mi tristeza, por eso siempre, siempre te amaré. Grita, canta, danza alegremente en su presencia, gira, salta dando vueltas para Cristo. Él vive, vive para siempre, Él es el Rey. Grita, canta, danza alegremente en su presencia, gira, salta dando vueltas para Cristo. Grita, canta, danza alegremente en su presencia, gira, salta 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 alegremente en su presencia. Grita, canta, danza alegremente en su presencia, gira, salta 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 alegremente en su presencia. Pai me causai, causai taku, yuk adiós. Cuxi-chi-chunchi, 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 cuxi-chi-chi-chunchi, Taita-mito, kish-pi-chi. Grita, canta, danza alegremente en su presencia. Gira, salta dando vueltas para Cristo. Él vive, vive para siempre de ser rey. Grita, canta, danza alegremente en su presencia. Gira, salta dando vueltas para Cristo. Él vive, vive para siempre de ser rey. Vive para siempre de ser rey.